Y otro centro de rehabilitación que estuvo en el ojo del huracán esta semana es el ubicado en Zapopan, donde un hombre murió misteriosamente. Los encargados no quisieron hablar al respecto, pero las familias descartan que haya reporte de maltratos o irregularidades. A lo lejos escuchan las voces de los hombres que se encuentran recluidos en el centro de rehabilitación, donde a la madrugada del lunes ocurrió la muerte de uno de los internos de aproximadamente 35 años de edad. Está ubicado en el cruce de la calle San Jerónimo y Las Mesitas, en la comunidad de Santa Lucía, en Zapopan. Fuerza Informativa Azteca buscó a los encargados del sitio, pero se negaron a dar algún tipo de información de lo sucedido. ¿Si hay algún contacto, alguien que nos pueda ayudar? Me dicen que ahorita no se encuentran y no saben a qué hora vayan a llegar. Ok, ¿y me puedes dar algún número? La verdad, pues no se lo puedo proporcionar. Han pasado tres días desde que ocurrió este lamentable hecho aquí dentro del centro de rehabilitación y hasta el momento este continúa operando con regularidad. A decir de algunos vecinos, no habían tenido problemas con la operación del anexo, más que una riña con una familia hace un par de meses. No sabemos qué fue lo que pasó, pero de que pasó algo, si pasó, ¿verdad? ¿Quién sabe qué habrá sido? Hace mucho, sí, tiene como unos cuatro meses, ¿verdad? O cinco meses que salió una familia que se pelearon, ¿verdad? Sí, eso sí, y eso porque vimos que corrieron hasta acá y acá se agarraron a trancazos, acá de este lado, pero de ahí en más ya no nos enteramos nada. Según los familiares de uno de los internos, no han tenido reportes de maltratos o irregularidades. Sí, siempre cuando venimos a visitar, sí, eso es muy buen servicio de ellos. Por la misteriosa muerte del hombre dentro de las instalaciones de la comunidad terapéutica, un paso a la gloria de Dios, la Fiscalía General del Estado aún investiga las causas del deceso. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca.